Música Acá estamos haciendo obras, dos aulas para la escuela secundaria, la posibilidad de que se pueda extender la matrícula y que los chicos tengan las instalaciones, el espacio que necesitan. Es necesario que cuando hablamos de educación, cuando planteamos los desafíos de una política educativa en la Argentina, también nos acordemos de estas pequeñas cosas, del mobiliario, de las aulas, de los ventiladores, de la calefacción, de los baños, de la infraestructura que en San Martín durante mucho tiempo estuvo abandonada y hoy desde el municipio estamos invirtiendo para que la calidad de la infraestructura educativa sea la que los chicos se merecen. Tratando de llegar a todas las necesidades que tiene el sistema educativo, que es mucho, aclarando que siempre, como decimos, es una responsabilidad primaria de la provincia, que las escuelas y los jardines estén en condiciones, pero frente a la falta de respuesta el municipio se hace cargo y tenemos este plan que va a mantener una inversión constante, muy importante para seguir poniendo de pie nuestras escuelas. De la mano de estas obras estamos equipando también con computadoras, con internet, el 70% de las escuelas y de jardines en San Martín ya tienen internet gratuito, otorgado por el municipio, el objetivo es muy pronto llegar al 100% de las escuelas y que todos los chicos de San Martín, de las escuelas públicas, tengan internet, tengan la posibilidad de funcionar con aula digital, con computadoras, con sus tablets y que las escuelas privadas, la educación privada no le saquen todo el tiempo una gran ventaja a las oportunidades y a la educación que tenemos que seguir reforzando en las escuelas públicas, que haya una misma calidad educativa para todos los chicos, todos los adolescentes de nuestra ciudad, independientemente a qué escuela y en qué barrio están estudiando. Gracias por ver el video.